Luego de la confrontación entre militantes del Frente Popular Revolucionario con elementos de seguridad pública municipal, el secretario técnico del municipio de Oaxaca de Juárez, Mario Arturo Mendoza Flores, detalló que esa manifestación tiene un trasfondo político para desestabilizar el trabajo que viene realizando la presente administración, ya que se logró identificar a personas que colaboraron directamente con la pasada administración que encabezó Luis Ugarte Chea Begué, entre ellos al exregidor Ángel Moreno. Manifestar que es claro que hay gente detrás de ellos, pudimos identificar a ciertos ciudadanos vinculados con la anterior administración, como es el caso de la señora Elena Pérez de Lomas de Santa Rosa, que trabajó en la Dirección de Participación Ciudadana, Hábitat y Sedestol, y que es gente vinculada con el anterior regidor Ángel El Surdo Moreno, por lo cual es evidente que esta manifestación, esta provocación tiene tintes políticos, porque hemos sido sumamente cuidadosos en estas cuatro reuniones de atender sus demandas. Detalló que no existe otro fin más que el de desprestigiar el trabajo de la actual administración, cuando en realidad sí se les ha dado la atención necesaria a las colonias que supuestamente están solicitando apoyos u obras, así como a sus dirigentes que muchas veces llegan sin saber lo que realmente desean las colonias. Como ejemplo, citó las 130 toneladas de cemento que fueron entregadas en la colonia Pintores para diversas obras. Hemos identificado gente incluso que no es del municipio de Oaxaca de Juárez, que viene de San José del Progreso, Cotlán, y gente que anteriormente había sido atendida en forma generosa y que hoy en forma por demás insulsa recurren al argumento político. Con imágenes de Citlal y Aragón, informó para MDM Televisión, Celestino Chacón.